Hola, soy Sven von Storch, hoy desde Berlín, Alemania. Hoy quiero públicamente disculparme por haber apoyado a José Antonio Kast en el pasado. Hoy quiero también retirar públicamente mi apoyo a él. La verdad que después de haber observado sus posiciones y comentarios las últimas semanas y meses, siento vergüenza en haberlo apoyado. José Antonio Kast no solo ha traicionado a sus electores, sino también ha realizado un fraude político con todos los chilenos al dejar de defender la constitución de Chile y apoyar una nueva constitución fake, rompiendo así no solo su promesa política, sino también para mí su credibilidad como político. José Antonio Kast se ha cambiado de bando. Con esto, él ha abandonado la defensa de los intereses más profundos de los chilenos, uniéndose así directamente a los planes, acciones y activistas promocionados por los actores externos neomarxistas y globalistas que buscan a través de diversas medidas y sus agentes nacionales desestabilizar y destruir el Estado-Nación de Chile. Para luego, paso a paso, anexar su territorio e instaurar sobre él un sistema totalitario implementado por la Agenda 2030 y dirigido políticamente desde el exterior, por la así llamada gobernanza global y sus instituciones supranacionales no electas democráticamente. Los actores de la gobernanza global y la Agenda 2030 buscan destruir en un proceso de pocos años a Chile, como Estado soberano y libre, destruir su identidad y su cultura, sus instituciones y sus familias, para luego poder someter a todos los chilenos e imponerles sus políticas totalitarias y su ideología perversa con el fin de apropiarse de sus recursos naturales y su territorio, dejando así a los chilenos y sus familias en su propia tierra como ciudadanos de segunda clase e indefensos. Los patriotas en el mundo apoyan hoy la actual Constitución de Chile, que garantiza la soberanía de Chile como país, protege los derechos civiles, el Estado de Derecho, la democracia y la libre expresión. Los patriotas en el mundo rechazan hoy la tiranía de los planes de la Agenda 2030 y su Constitución fake que quieren imponer a Chile. Los patriotas del mundo, tanto en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, retiran todo apoyo a José Antonio Kast y su entorno político por traicionar los principios que garantizan la soberanía de Chile y la defensa de los derechos fundamentales de todos los chilenos. Chile y los chilenos estamos bajo un violento y constante ataque desde algunos años, un ataque que no es casualidad, sino que es premeditado. La oligarquía política y las instituciones de Chile han abandonado la protección y el cuidado de los chilenos y su territorio. Estos se han puesto al servicio de actores externos y sus intereses a cambio de su beneficio personal y egoísta. El resultado es un país sin seguridad, con cada día menos bienestar y sin perspectiva. Por eso, es hora de que hoy los chilenos nos unamos como patriotas, sobrepasemos nuestras diferencias individuales, nos levantemos y defendamos juntos nuestro país, nuestra libertad, nuestros derechos, nuestra seguridad, nuestra historia y nuestro futuro. Para eso, nuestra próxima batalla política es la de votar en contra de la nueva constitución fake, es votar en contra de este fraude político, es votar en contra de la destrucción de Chile. Chile y los chilenos podemos vencer. Para eso sí, debemos movilizarnos hoy y actuar ahora. Los patriotas no nos quedaremos pasivos escuchando las mentiras de los que hoy están destruyendo a Chile. Con creciente confianza defenderemos nuestro país y lucharemos hasta el final. Unidos venceremos, conquistaremos nuestra libertad y el futuro para nuestras familias. Chile vencerá. ¡Viva Chile! Que Dios bendiga a Chile y sus familias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.